Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se realizaron entre el 26 de julio y el 11 de agosto del 2019 en la capital de nuestro país. Se trató de la edición número 18 de este certamen de alta competencia deportiva. En dicha edición del evento, conocido comúnmente como Lima 2019, las competencias se llevaron a cabo en 21 recintos deportivos dentro y fuera de la ciudad. Algunos fueron el Colegio Miguel Grau y el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Villa Deportiva Nacional, el Estadio Atlético Panamericano, el Velódromo Nacional y el Coliseo Eduardo Divos. Infraestructura que fue edificada para esta justa deportiva y que es conocida como el legado de los Juegos Panamericanos. La ceremonia de apertura se realizó el 26 de julio en el Estadio Nacional. En este mismo recinto se llevó a cabo la clausura el 11 de agosto. Un detalle a considerar es que la mascota oficial fue Milko, llamado así en honor a los Cuchimilcos, antiguas estatuillas de arcilla de la cultura chancay. Según el Comité Organizador de los Juegos Copal, el presupuesto ejecutado para Lima 2029 fue de mil millones de dólares, por debajo del monto inicial estimado de mil doscientos ochenta millones de dólares. Además, según los organizadores, Lima 2019 batió todos los récords de asistencia de anteriores Juegos Panamericanos, puesto que asistieron 587 mil personas a las competencias y ceremonias. Se conoce que alrededor de ocho mil quinientos noventa deportistas provenientes de cuarenta y un países participaron en Lima 2019. Perú obtuvo su récord histórico de medallas en las competencias. Ganó un total de cuarenta y un preseas, once de oro, siete de plata y veintitrés de bronce. Desde la marchista Kimberly García hasta la maratonista Gladys Tejeda. Desde el yudoka Alonso Wu hasta el surfista Luca Messinas. Todos los deportistas peruanos vieron en Lima 2019 la importancia de competir delante de su gente y de sus familiares para alcanzar el éxito.